Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Pereira, soy actriz, docente y parte del área de teatro del Centro Cultural de la Cooperación. Y hoy tengo la alegría inmensa de tener aquí al lado a Alejandra Conti, que además es amiga, que es artista plástica, profesora de dibujo y grabado en el Instituto Vocacional de Arte Manuel de la Bardena, entre otras instituciones, y hija del queridísimo escritor, periodista, docente Haroldo Conti. Aviador, seminarista, camionero, vendedor de, ¿viste? Esos mimbres del tigre. De todo. Y bueno. Polifacético, muy profacético. Sí, señora. Haroldo Conti. Que, bueno, Haroldo hizo, es un escritor que ha hecho novelas muy conocidas, como Máscaró, El Cazador Americano, Sudeste, Alrededor de la Jaula, La Balada de la Alamo Carolina, entre algunas. Y hoy la idea es conocerte un poquito más, conocerlo un poquito más a través de tu relato, en un día muy especial, 5 de mayo, que se cumple el 47 aniversario de la desaparición forzada de Haroldo. Bueno, es un día muy especial, te agradezco que en este día, que seguramente es muy fuerte siempre, estés aquí con nosotros y podamos ir charlando un poquito de Haroldo y su literatura, su vida, su obra. Bueno, para lo que guste. Gracias, Ale. Bueno. Bueno, en principio, mirá, yo quería proponerte como una especie de juego. Nosotros, yo soy parte del elenco de Confesiones de un escritor, que es una obra que se está haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación, escrita por Juano Villafañe, en homenaje a tu padre. En el elenco nos convoca todos los viernes, en los textos de Haroldo, a Gustavo Pardi, a Diana Kamen y a mí, con Pepo Migliori, que hace la música, y la dirección de Manuel Santos, Iñorrieta. Esta obra teatral es un recorrido por la obra de tu padre, desde las diferentes poéticas, desde el río, la llanura, la ciudad, ¿no? Y es el imaginario de una última noche de Haroldo, en donde, junto con sus compañeras, que son también sus musas, sus ayudantes, sus correctoras, atraviesa todos sus escritos. Entonces, un poco lo que yo te quería proponer, si te parece, a partir de algunos textos de tu padre, podemos ir, bueno, dialogando a partir de algunas cosas. Eso tal vez nos puede aproximar a algunos temas, ¿no? Tomar algunos textos de tu padre para que nos arrimen algunos temas. Bueno, lo que pueda contar. Bueno, en principio, él dijo, con respecto a su manera de encarar la escritura, en todos mis libros yo he visto a los personajes. Yo necesito encarnarlos y pensarlos como seres vivos, darles cara y cuerpo para poder escribir sus historias, crear un determinado clima y la imagen en función de ese clima. Me gusta la idea de Pavese, de que la cosa consiste en crear climas y atmósferas. Tuvimos la suerte de tenerte en el estreno de Confesiones de un escritor. Hay una anécdota muy linda que nos vas a contar, pero además de eso, quería preguntarte qué impresiones te llevaste de lo que viste, ¿no? En el estreno de Confesiones y la anécdota, si tenés ganas de contar. Una anécdota, mágica. En realidad sí, todo fue mágico. Bueno, digamos, yo confieso que cuando me invitan a algún homenaje o obra, siempre hay como una incógnita que voy a ver. Y espero que no me mueva todos los esquemas. Soy testigo de algunos momentos. Porque es difícil tener un punto de vista, digamos, objetivo. O sea, de alguna u otra manera estoy viendo la personificación de mi viejo, sea como sea. Si bien Juan no me había aclarado que era un escritor, sus dos mujeres, que me pareció, porque él también se había acercado y me había contado la idea, que me gustó mucho. Y bueno, fue una sorpresa grata, porque es fresca, ¿viste? Tiene un ritmo ágil, no hace hincapié en el tema de la desapresión. Que, digamos, le llamaríamos con prensa amarilla. Claro. Sí, 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 con un golpe bajo. No, 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 es muy sutil cuando lo ambientan en la época, con el sonido también. O sea, fue una experiencia muy hermosa. Y también es muy... Yo no sé, se me puso la palabra mágico. Menos mal que había dos testigos. O sea, yo iba con dos compañeros, una de cada lado. ¿Viste? Todos fuimos testigos. Para afrontar la obra de teatro, a ver cómo era. En un momento dado, que también fue muy lindo, porque en eso hablo de la soltura y el dinamismo. Que el actor sube a una escalera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, está como muy eufórico. Es muy linda esa parte. Y en un momento agarra una hoja, la cual él había estado escribiendo antes, ¿no? Durante la obra que ponía una hoja. Hace un avión de papel. Lo arma y lo arroja. Bueno. El asunto es que había cualquier cantidad de gente. Los actores no ven al público. No, no. No, no veíamos. O sea, los actores no saben si estaba yo, si no estaba. Bueno, no importa eso. Lo arroja al público y yo veo cómo viene el avión hacia mí. Y las compañeras mías mirándome. Y el avión se clava en mí. Sí. Fue muy emocionante eso. Porque no estaba preparado, no venía con los hilitos, ¿viste? Digamos. Sí, sí, sí. O sea, que me fui con el avión a casa y se lo conté a mi hijo. Lo primero que le conté. Le dije, mirá que la obra es linda, tiene dinamismo. Digo, mirá lo que me pasó. Y fue muy, muy, muy mágico. No, 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 no. Fue mágico y soy testigo porque nosotros no teníamos manera de saber dónde estábamos. No, no, no llegábamos a ver. Y Gustavo lo tira azarosamente, digamos. Total. Pero bueno, pero bueno. Total. Cada uno lo lee como quiere, pero yo creo que hay una gran magia y una presencia. Fue muy lindo. Eso. Tu viejo evidentemente ha tenido acalado muy profundo, no solo en quienes lo hemos leído, lo admiramos como escritor, sino obviamente su historia y sus principios en voz, ¿no? Él decía de su padre en un texto y a referencia de que consideraba que de su propio padre había tomado algo de la narrativa. Él decía, mi padre era un viajante, un tendero ambulante, y yo salía a recorrer el campo con él. Se encontraba con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y contar cosas. Así recibí ese hábito de contar oralmente. Así como tu abuelo tuvo influencia en tu padre, ¿qué sentís que de Aroldo caló en vos y atraviesa tus elecciones? ¿O qué cosas recordás que te han quedado, digamos, de su ética, muy grabadas, ¿no? Pensamientos, ideas, reflexiones de él. Y mirá, a mí me queda mucho lo del viajero, aparte, ¿no? Porque, por ejemplo, un día te levantabas y el viejo no estaba. Y bueno, lo habían invitado a Brasil, ponele, en un velero. Que fue cuando en calle en Uruguay conoce la paloma, al margen. Ah, mirá. Nadie salió donde era la paloma. Le dieron, él lo llamaba un diploma de náufrago. Ah, mirá. Porque la prefectura tomó los datos de los que estaban en el náufragio y muy jocosamente me dieron un diploma de náufrago. Claro, era todo un papel, como un certificado, ¿viste? Resulta que yo creí que era un poco fantasía. Un día, yéndolo de mi vieja y revolviendo las cosas, encontramos ese famoso, como diploma de náufrago. Creo que lo tiene mi hermano Marcelo. Mirá vos. Eso con respecto a los viajes, o sea, te sorprendía bien, se enganchaba en muchas cosas. O sea, esa necesidad del caminante, del contactarse con la gente. Y por otro lado, bueno, su afinidad con la gente. O sea, él no hablaba de literatura. Él, por ejemplo, en El Tigre, yo recuerdo con Teresa Brussone, los vecinos, haciendo pan. Teresa le enseñaba cómo amasar. Creo que con una afirmación de cuervo está. Sí, hay unos testimonios muy lindos de Teresa, sí. Y con respecto, bueno, al pescar, abrir el pescado. O sea, el hacer cotidiano, ¿no? Y bueno, que nos llevaba al tigre, obvio. A tigre, a chacabuco. Así que, bueno, las cosas que él contaba eran las que vivíamos. Porque después, bueno, aparecen personajes que son conocidos nuestros. O tíos, o amigos, o el flaco. Qué sé yo, todo. Todo era real. Ajá. Era volver poesía a la realidad. Claro. Si bien yo no leí toda su obra, de repente, aparte de lo crudo, era lo humano. Lo humano. Entonces, este... Menos mal que le daba ese tinte de poesía. Porque siempre hay como un dejo de melancolía. Sí, sí. De tristeza del hombre solo. Eso es lo que yo recibo. Menos en Máscaró. Claro. Máscaró es una joya que coincide con otra parte de su vida. Claro. En la obra de Máscaró. Y esto tuyo de la docencia. ¿Vos creés que él está presente ahí? Y debe haber sido. Porque él me llevaba... A veces cuando daba las clases... Y a mí me daba mucha vergüenza. Me ponía en el último escritorio. Pero no pontificaba eso. Este... Pero a mí me debe haber quedado. Porque, bueno, cuando me tocó elegir... Si bien hice talleres particulares... Con respecto a la vocación... Elegí una escuela de arte... Para ser docente. Sí, sí. ¿Y te reconoces en alguna cosa? ¿En esas clases que vos veías? ¿Hay algo de ser un docente que lo tengas vos también? A mí me sale que me transformo. Ajá. Me transformo. Me sale la parte histriónica, divertida, de juego. Es increíble. ¿Y él era así? ¿Vos lo veías así en las clases? Claro. Según las narraciones de los que han sido alumnos. Me gustaba mucho eso. La docencia. Encarada desde ese punto de vista. Sí, sí. Bueno. Ahí está entonces presente. En ese lugar, ¿no? Sí. En ese lugar docente y artista. Mira, ahora quisiera que habláramos un poquito por ahí de Chacabuco. Él nació y se crió en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires y ahí habitaba su familia de origen, ¿no? Dijo en algún momento, con el tiempo Chacabuco ha adquirido un relieve fantasmal para mí. En realidad, cuando escribo, hablo de ese Chacabuco mío. No es exactamente el Chacabuco que ahora existe, acá a 200 kilómetros de Buenos Aires. ¿Qué recuerdos tenés asociados a la infancia o al momento que vos quieras contarnos de Chacabuco, del pueblo de Chacabuco? Mira, nosotros íbamos en las vacaciones de invierno y era todo como, como te puedo decir, un mundo desconocido. Chicos de ciudad. Si bien el tigre también nos hacía eso. Y bueno, nos divertíamos muchísimo. Yo me quedaba fascinada viendo gallinas, ¿se reían de mí? ¿Qué no sabés? Miraba a las gallinas, miraba a los patos. Una niña de ciudad, ¿viste? La lechuza. Tenía una lechuza que era impresionante. Todo era, para mí, nuevo. Y ya te digo, seguramente se reían de mí. Claro. Y la pasábamos, bárbaro, ¿viste? Hay una historia que me contaste ayer, que es preciosa, la del árbol. Ah, esa es genial. La del árbol. Pero visto mucho tiempo atrás. Fue muy cómico. Cómico ahora. Porque la relación, digamos, con los padres, no era que era el escritor. No, claro, era tu padre. Era lo que hablábamos ayer. Claro. ¿Qué le ibas a discutir? ¿Qué le ibas a decir? Vos escuchabas, ¿viste? Bueno, ahora va. Ahora es instinto. En esa época escuchabas. Entonces, digamos, si bien estábamos en lo de la tía Maruca, viene y dice, bueno, vamos. Que les quiero, les voy a mostrar algo. Entonces nos subimos, mi hermano y yo, al auto. Íbamos atrás los dos calladitos. Camino de tierra, camino de tierra, camino de tierra. Rañé una vaca, una vaca, un árbol, no sé, unos yuyos. Nada. Nada. Dale, 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 dale. Y bueno, en un momento ya el camino se cerraba. Y para el auto. Lo que había era una tranquera. Entonces se baja y dice, miren. Nosotros nos bajamos del auto, miramos. En realidad lo único que vimos fue un árbol. Un árbol hermoso, maravilloso. Un árbol. Yo te conté. Sí. Y bueno, no dijimos nada. Nos quedamos solemnemente un rato mirando al árbol. Y después nos metimos en el auto y volvimos. Y con los años supiste que era el árbol. Con los años al leer la balada de la Lama Carolina. Ahí me di cuenta. Me cerró todo. Ahí te diste cuenta que ese era el árbol. El árbol. Qué lindo. Preciosa anécdota. Linda. Linda, linda. Preciosa, pero además esa solemnidad, esa cosa que uno tenía con los padres antes. Claro. En tu narración lo puedo ver. Eso decíamos. Está presente. Qué bueno. Qué bueno. También el Delta y el Tigre en un lugar, era otro de sus lugares. Que ya, digamos, ya elegido en sus años adultos, en el lugar de origen. Dice al respecto. Por aquellos años conocí el Delta, uno de los metejones de mi vida. Me dediqué a construir un barco. Fui conociendo a la gente de la costa y con su naturalidad, mientras construía ese barco, surgió Sudeste. Ahí empezó todo. Ese famoso, el barco Alejandra, ¿no es cierto? Sí, el Alejandra. El barco que hizo y le puso ese nombre en tu honor. Ese acto de amor de padre. ¿Cómo vivía esa niña Alejandra estos paseos por el Tigre o esta adolescente en ese barco? ¿Tener un barco con tu nombre? No, no, pero no, no era consciente de eso. No, no era consciente. El barco era mi nombre, no. Era como natural. Es más, el otro día estaba recordando con la hermana Pocha. Ay, la inmortal Pocha, Dios quiera que esté siempre. Contémosle a la gente que Pocha tiene... No, bueno, digamos sus años. No digamos los años. No, por eso. Tiene unos cuantos años. Es una mujer que está muy activa, divina y es la hermana de Aroldo. Y yo, bueno, yo le pregunto a veces cosas, tiene anécdotas hermosas, ¿viste? Y bueno, me perdí en el hilo. Me estabas contando, estábamos hablando del Delta y de los viajes en el barco, Alejandra. Claro. Digamos, como que ahí viene la cosa. ¿Cómo consiguió? Una vez le pregunté, ¿cómo consiguió un barco, viste? Que en realidad era un bote. Era un bote grande. De esos que eran botes salvavidas. Ajá. Que, o sea, había como un remate, viste, creo que de la Marina. Ajá. Y el esposo de Pocha, mi tío Casagrande, que figura en muchos de los relatos, le avisa. ¿Para qué le avisa? Se van, compra uno de los botes, tanto así de que después me enteré que mi tío también se compró uno. Ah, mira. Y mi tío le decía, Luis, ¿para qué te compraste un bote? Lo contagió. Claro. Le contagió el entusiasmo. Y después, bueno, a mí me queda, bueno, de irnos ahí al tigre, al astillero, a una especie de astillero, donde había otro de los personajes después de los cuentos, que es Tony Beck. Ah, mira. Un inglés con su madre, también adorable, que vivía ahí y le enseñó. Evidentemente le había enseñado muchas cosas. Ajá. A construir eso. Y lo fue construyendo, lo fue transformando en un velero. Ajá. Eso no era ni ahí, eso era un bote. Tal cual dijo él, lo fue construyendo mientras construía, además, en su cabeza la famosa novela sudeste, que ya lo deja instalado en otro lugar de la literatura, ¿no? Claro. Y para nosotros, bueno, eran los paseos y estar en un barco, ¿viste? En ese lugar que, además, pensemos que 40 años atrás, no era lo que es el tigre de hoy, ¿no? Claro, que no delta ni nada. Claro. No, no, no. Ahí eran los salvajes, salvajes. Porque, este, me acuerdo que un día, es más, mirá qué antigüedad, no eran los chalecos de ahora, con un soldato, color florecente, nada, nada. Eran unas ruedas como de caucho. Ah, sí, las ruedas. O, esto me va a delatar. Borra eso. Eran unas cosas, ¿viste? Como unos aros. Sí, sí. Y entonces, ¿qué hizo? Nos enchufó ese coso, esa especie de salvavidas, ató una soga y no te preguntó nada. Te agarró y te tiró. Al daba la soga. Claro. Y así, bueno, aprendimos más o menos, porque si pasaba algo... Tenías que saber nadar. Tenías que nadar. Sí, sí. Así que mirá qué experiencia, ¿no? Con las gomas esas. Lindas, lindas, lindas historias. Ahí tenés para... Sí, sí, bastante crudas también, ¿eh? Este... Sí. Un gran caminante, como dijiste vos antes, que lo relacionaste a tu papá con... Sí, un día vino fascinado porque, bueno, no sé cómo, corno, lo había invitado a La Rioja. Y estaba fascinado porque había ido a un lugar que se llamaba Valle de la Luna. Ajá. Estaba con una euforia. Yo no sé en qué momento y cómo y cuándo. No sé cómo llegó, ni con quién. Se fue a La Rioja y conoció el Valle de la Luna, por ejemplo. Claro. Bueno, en esos caminos que lo llevaron a rescatar estas que decíamos antes, ¿no? La poética del río, de su ciudad natal, o escribir sobre también la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que mucho no la quería, este, no, no se bancaba, ¿no? Mucho la vida de ciudad. No, no, no. Como enjaulado estaba. Claro. Yo después en perspectiva miraba, ¿viste? Claro, claro. Lo del campo, lo del río. O sea, era viernes y ya rajábamos, ¿viste? Invierno, verano, 4 grados, 30 grados. No había... No lo paraba nada. No había discusión. Claro, seguro, seguro. Sí, sí, sí. ¿Cuál crees vos? Él dijo una vez, uno es historia, que hay para adelante caminos, ¿no? Ahí justamente lo que vos mencionaste. ¿Cuál crees de todos esos entornos naturales el que era el más... el lugar en el mundo de tu padre, el que más adoraba? Si bien el amor de su vida es Chacabuco, fue Chacabuco, el tigre. El tigre. Era como si hubiera sido tigrero siempre. Porque yo siempre digo al tigre, o lo amás o lo odiás. Porque es tan dura, tan cruel la vida ahí, ¿viste? Yo los veía. O sea, hay gente muy luchadora, muy sufrida. Cosa que vi ahora en el corto de la isla Paulina. Esas manos, ¿viste? Del trabajo, la cara curtida. La cara curtida, sí. O sea... La soledad. No sé qué imagen tendrán ahora con Nordelta y todo eso, pero no es nada, como te puedo decir, poética. La vida real ahí. Y él le tenía un amor incondicional. Y también el amor a la gente de ahí. Porque los personajes, ya te digo, son reales. Claro. Y se hacían reuniones, ¿no? De escritores, esas cosas. Esas de escritores, no. En la casa se juntaban, no se juntaban en la casa de tigre. Por ejemplo, en el tigre al lado, los vecinos brusones tenían como una parrilla. Y yo la imagen que me queda era unas noches en unas mesas muy largas, tomando vino, comiendo empanadas, todo eso. Y no sé cuántos éramos. Era como que se juntaban todos a la noche. Esas noches, esas tertulias, digamos. Y lo que me acuerdo era todos mirándolo y escuchándolo. Porque tenía un carisma. Te lo digo, me pasaba a mí, no porque era mi viejo, pero me acuerdo de que a todos les pasaba lo mismo. Te contaba las cosas de una manera que te re enganchaba, ¿viste? Te re enganchaba. Bueno, por eso me parece que le hace cuenta esto que, digamos, lo oral, lo que es narrar oralmente, lo heredó de su padre, ¿no? Que para vender, digamos, primero conversaba con la gente, escuchaba las historias. Y que él iba de chico a acompañarlo y entonces fue tomando todo esto de su propio padre. Y no solo hablar, sino escuchar, porque de todos esos personajes, viste, atentamente escuchaba sus experiencias. Lo veo ahora, porque estamos hablando de la obra. Pero eran cosas como naturales. Y ahí no se hablaba de literatura, no era un corno. Para nada. Claro. Sí, sí, sí. Él iba tomando, tal cual dicen sus testimonios, ¿no? Sí, sí, sí. La historia de la gente. La historia de la gente. Se iba haciendo carne de eso. Sí, sí, iba, iba, iba. Sí, sí. Iba trabajando con ellos. Es más, en este corto también que vimos tan lindo de la Isla Paulino, a mí me quedó mucho las últimas frases. Esta gente lo único que quiere es luz, agua y una sala de auxilio. Ah, es muy fuerte. Eso es muy fuerte, sí. ¿Viste? Y ahí te quedás con el mensaje. Sí, 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 sí. Y eso es que vos lo viste. Muy poética, hermosa, hasta japonesa parece. Pero no, ahí está el mensaje. Sí, sí. Bueno, o mismo una de las personas del lugar que se prestaron para la filmación que decía que quería un caballo. Ah, un televisor. Un televisor, que ese era como su sueño de progreso, era el caballo del televisor y no recuerdo algo más, ¿no? Un caballo más. Un sueño de progreso. Ese era su sueño, ¿no? Entonces, bueno, como... Muy fuerte, muy fuerte. Sí, muy interesante. La peli es Silencio en la Ribera. La verdad que sí. Sí, muy interesante. Entonces, bueno, un poco volviendo a la obra de ustedes, eso es lo que me gustaba. La frescura, lo cotidiano y, digamos, la presencia. Porque yo te dije, Mascarón es otra parte de su vida. Fíjate, todo lo que es Sudeste, en vida, alrededor de la jaula, que ese es otro tema, es con Dora. Dora Magdalena Campos. Y todo lo que es Cuba, Casa de las Américas, la balada de la Carolina, todo de trata, que para mí es un antes y un después, no lo digo como crítica literaria, sino, bueno, con lo que yo percibí. No, 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 claro, por supuesto. Es Marta Acuña, es Cava. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí. Hasta las esposas marcan dos etapas de la vida. Y a mí me sorprendió la obra que figurara eso. Mirá. Que no girara solo en torno al escritor. ¿Está? Que las mujeres tuvieran un papel... La presencia y un papel que... Que en la vida real tuvieron. Que en la vida real tuvieron. Así que me gustó mucho. Bueno, qué suerte. Sí. Entonces, ¿me vas a permitir hacerte una pregunta que es un poquitito más íntima, ponele? Porque nosotros en la obra hay un texto, es muy bonito, que dice, pero a veces, así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto en la vida de un hombre es una luz deslumbrante. Yo te quería preguntar que, a ver, digamos, con todo respeto, si asociáramos los momentos de oscuridad, los momentos en la vida donde hay mucha oscuridad con los años posteriores a la desaparición de Haroldo, su búsqueda, su búsqueda, la angustia y todo eso que ha sucedido. ¿Cuál es para vos tu minuto con tu padre en la vida, que es una luz deslumbrante, ese momento que atesoras como luminoso? Mira, parece una simpleza, pero sí, como cada personaje tiene su historia y su ámbito, mi viejo y yo teníamos el zoológico. Creo que con Marcelo el tigre, ¿no? Cada uno, ¿viste? Y con respecto al zoológico era muy mágico porque a veces cuando nos podíamos encontrar o tomábamos un café antes de que diera clase, lo cual no le gustaba nada, o la salida al zoológico. Y bueno, era muy ambiguo, ¿viste? Que incluso Cuervo, hay una parte en la filmación de Cuervo que estoy con el viejo en el zoológico. En el zoológico, preciosa, sí, preciosa. O sea, era nuestro lugar. Y digamos que siempre terminábamos en lo mismo. O sea, entrábamos con el amor a ver a los animales y salíamos repudiando por las jaulas, por cómo estaban. O sea, era muy ambiguo. Y me acuerdo al respecto que él un día, bueno, como siempre, tenía sus horarios para escribir, ¿no? Tiki, 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 la máquina de escribir en su cuarto y nosotros en el living no hacíamos ruido, nada, ¿viste? No voló una mosca. Y viene, sale del cuarto y me tira un papelito. Y me dice, elegí uno. Yo leo y eran cuatro renglones con cuatro frases. Por supuesto no pregunté nada. Y le digo este. Entonces yo había señalado alrededor de la jaula. Bueno, agarró papelito y fue. Siguió. Tiki, 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 tiki. Y después me entero que era un libro alrededor de la jaula que gira en torno a ese pibe que libera o roba un animal del zoológico y se lo lleva a vivir al auto donde el pibe dormía. Que hizo una película Renan. Lo que pasa es que a Renan lo presionaron para cambiarle el título. De acuerdo que un día nos llamó Renan y nos dijo que había un problema. Se estrenaba justo para la desaparición de mi viejo. Mi viejo había desaparecido hacía pocos días. Y Renan tenía miedo de que no la dejaran estrenar o pasara algo. Y nos llamó a la productora y nos dijo si accedíamos a que le cambiara el título porque había recibido objeciones. Y le puso a crecer de golpe. Pero se estrenó. Menos mal, finalmente se estrenó. Pero eran momentos muy tensos. Muy tensos. No sabía si iba a haber un atentado. Pero la estrenó. Además tu viejo tiene una relación muy estrecha con el cine. Sí. Había entre otras cosas sido guionista. Ah, entre otras cosas, sí. Entre todas las cosas que vos nombraste también. Es cierto. También había sido guionista. Es cierto. Así que bueno, ahí salió el alrededor de la jaula crecer de golpe. Y es tu momento con tu padre. Sí. Yo la propuse cuando me preguntaron de las escuelas. Porque siempre pido como docentes que se divulguen en escuelas los libros. Y cada tanto hacen partidas de libros y reparten. Y me preguntaron qué título elegiría para la escuela. Y le dije alrededor de la jaula. Porque es como mi preferido a nivel afectivo. Claro. No como obra. Porque si la vas a ver, al lado de otras obras no tiene tanta importancia. Pero bueno, lo puse y lo hicieron. Y casualmente hoy recibí un audio de una de las editoriales con una muy buena noticia. Que el gobierno de la ciudad va a comprar no sé qué cantidad de ejemplares de la balada del Álamo Carolina para distribuir en las escuelas. Qué bueno. Bueno, claro. Fantástico. Fantástico. Lindo. Lindo, lindo. Trae algo positivo. Sí, sí. Positivo. Realmente. Qué bueno. Bueno. Una alegría. Tantas cosas nos contaste de tu padre. Y tan, como dijimos antes, multifacético, polifacético, qué sé yo. Tantas aristas para tener de Aroldo. Él dijo, el escritor es escritor nada más que cuando escribe, después es cualquier otra cosa. ¿Quién era Aroldo? Cuando el ruidito de las teclas de la máquina de escribir paraban, se levantaba de su silla y dejaba ahí colgado el traje de escritor. ¿Quién era ese, ya no Aroldo, quién era ese papá? Y era un personaje constante. Si bien era muy, viste, metódico, con horarios. Además, nos ponía horarios para la televisión. Ah, y eso, contalo porque es barro. Porque resulta que todos los compañeros tenían su televisor y nosotros no. Y bueno, yo lo encaré. Viste, lo encaré un día. No sé cuántas veces lo habré encarado. Que nos comprara el televisor. ¿Qué te decía? ¿Por qué no? No. No. No te daba una explicación. Claro que yo después, bueno, con el tiempo sabía. Todo el consumo, la caja boba, todo lo que no quiera. Sí, 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 pero en ese momento era el no del padre que dice no, porque yo lo digo, claro. Y bueno, debo haber insistido mucho, lo compró. Pero teníamos horarios. Y guay de que lo fueras a prender en otro lado. Lo dimos en otro televisor. No lo recuerdo, salvo con Tato Bores. Ah, mira. Que él estuviera sentado frente al televisor. Tato sí lo veía. Sí. Total. Sí. Así que bueno, lo cotidiano era así, viste. Muy, muy de... Pero bueno, tenía sus tiempos de escritura, digamos. Es como un orden. Claro, como horario, sí, sí. Y con respecto a las clases, ¿qué...? Y en las clases parece que... ¿Cómo se sentía él con eso, no? Porque... Bueno, en realidad... Era difícil, ¿no? Para él segurar estas clases. No quería. No quería. Y le dieron el latín, educación democrática. Claro. Pero eso no lo hablaba. Lo veo después. Claro, vos te das cuenta después. Lo veo después con el discurso, por suerte, de los alumnos. Que estaban fascinados porque en realidad... Él le daba cualquier otra cosa, vamos a decir. Tom Lupo contó, creo que en la película que vimos juntas, ¿te acordás? Sí. Él les hacía leer, les dijo, bueno, no les voy a dar latín, les voy a hacer conocer la literatura latinoamericana. Sí, mirá vos. Y les leía, él mismo les leía... O sea, le habló otro panorama. A Cortázar, a García Márquez, y bueno, y que ellos estaban fascinados con ese profesor. Me encantó, me encantó eso, la experiencia de otros, ¿no? Y como anécdota graciosa, vamos a decir, sé que una de las directoras de una de las escuelas, porque estuvo también en la escuela de acá, de Callao, y también estuvo en la Manuel Vedrano, a tres cuadras de mi casa. Ah, mira. O sea, que le hicieron un aula con el nombre. Como que una de las directoras lo percibió. Lo percibió porque vio, le dijo, Conti, no puede ser. Claro, usted está parado. Y sus alumnas tienen nueve y diez. Latina y Educación Agraria. Claro. Creyó que la iba, ¿viste? Claro, claro, claro. A convencer. No sé después cómo lo arreglo. Un espíritu libre. Ay, contame lo de la capa. Ah, y es. Lo de la capa y el seminario. Bueno, viste que mi vieja en la película habla mucho de que él tardó como un año en deshacerse de la sotana. Porque fue seminarista. Eso fue sorprendente para mí. Cuando viene el Chacabuco, que viene con todo lo del seminario. Claro, en casa estaba la sotana. Pero yo no la veía como una sotana. Para mí era la capa. Entonces yo a veces le pedía, decía, ¿me prestás la capa? Y yo me ponía la capa y me sentía Batman. Pero él entraba en eso. Claro, claro, claro. A pesar de la rigidez, los horarios, bla, 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 bla. Te permitía jugar con eso. Y la guardaba. Mirá lo loco de eso, ¿no? Se ve que ha sido una etapa de su vida. Pero fíjate que no la agarraba yo a la capa. Yo pedía permiso. Claro. Pero digo, como eso ha estado, ha calado, porque además es un tipo profundamente creyente. Su militancia o su participación en las cuestiones del país, las cuestiones sociales, no le quitó su creencia. No, porque era devoto de la Virgen de Luján. Es más, Marcelo y yo somos bautizados en Luján. En Luján. Sí, sí. Una maravilla. O sea, una fe por la Virgen. Sí. Es más, yo te conté que cuando allanaron la casa, aparte de todo lo que se llevaron y rompieron, la máquina de escribir no la tocaron. Y en ese escritorio estaba la Virgen de Luján, que ahora la conserva mi tía. Una Virgen de porcelana bellísima en una especie de vitrina, toda labrada, de madera, no la tocaron. Y no la tocaron. Y capaz que la máquina también se salvó por estar cerca, ¿no? Bueno, es inexplicable, si vos sabés. Pero tenía, sí, tiene como una lógica, me parece, que no se la hayan llevado. Ni la máquina ni la Virgen de Luján. Sí. Así es. Bueno, quisiera, como para cerrar, si vos querés contar algo más, si tenés ganas. Pero viste que siempre, mejor paremos porque siempre sale algo. Y cómico, por suerte. Sí, está bueno, está buenísimo. Pero ya, ya, no. No, yo lo que te quería, mira, a ver, estuvimos charlando antes de esto. Hay una frase que yo digo tres veces en la obra, se repite mucho en la obra, y que es esta frase rara que hace alusión al último cuento de Aroldo, que es a la diestra, si vos querés comentar algo de eso, si sabés algo, que es el cuento que quedó inconcluso en la máquina de escribir, al cual hacemos alusión muchas veces en confesiones de un escritor, con una pregunta que casi es retórica, que es a la diestra, que quiere decir a la diestra. Y que no tiene tampoco en la obra de teatro una resolución, sino que más bien es, qué sé yo, está respondida como con ecos, con retazos de palabras y de cosas que van apareciendo. ¿Algo que vos sepas de la diestra sobre el cuento, o para vos qué es a la diestra, qué significó? Yo lo asocio, viste, con las palabras en latín, porque, por ejemplo, también me pregunto por qué puso la frase en latín. Este es mi lugar de lucha y de acá no me mueven. Está puesta en latín. Eso estaba en su escritorio. La tenía así en la carterera. ¿Por qué en latín? Y yo creo que un poco, bueno, a la diestra también es una frase, viste, que la asociás con el latín, a su vez con lo religioso. Con lo religioso. A la diestra de Dios Padre. Claro, a la diestra de Dios Padre. Pero en el momento es como que a mí se me pasa. Pero la pregunta también es, ¿Por qué la otra frase también está en latín? ¿No? Me quedo con esa duda. Como que la cosa seminarista o de religión se filtra. ¿No? Se filtra en las frases. Y se filtra seguramente también en este gran, yo creo que Aroldo, creo, me atrevo casi irrespetuosamente a decir que es un hombre que además de que es, yo también lo traigo al presente como vos. Ay, viste. Me loco. Viste, yo me tengo que... Que además de ser un gran creyente, también fue un gran creyente en la humanidad, en el ser humano, en las posibilidades. Viste, porque cuando dice, en la afirmación hay una parte que dice, porque yo todavía creo en el hombre. Y esa es la voz de él. Y no es nada escrito. Sí, sí, eso es algo que dice él. Sí, sí. O sea, me llega, vos decís que me ha llegado, digamos, viéndolo en perspectiva, que realmente creía en el hombre. Y en la lucha, y en la igualdad, y en un montón de cosas que son palabritas. ¿No? Bueno, en la vida de él no fueron palabritas. Es más, yo hubiera querido, en uno de estos encuentros del bar, a mí ya me había llegado, por otro lado, que había una lista, en la cual estaba Rodolfo Welfia, también. En el bar con tu padre antes de las frases. Sí, eso no lo hablé con él. Yo lo único que llegué a decirle fue, papá, porque no te vas. Este, y no, no me contestó nada. No me contestó nada. O sea, yo hubiera preferido, este, que él se hubiera asilado en la embajada. Hubieras preferido tener un padre. Pero totalmente. Es más, pienso, pienso que él hubiera seguido su lucha, ¿no? De, desde allá, pero bueno. Este, él tenía una convicción, evidentemente. Y, bueno, respondió a eso. O sea, no podía, ahora lo veo, dejar a sus compañeros, ¿viste? Y, bueno, eso es lo que me queda a mí. Te das cuenta. Que tuvo, cuando le avisaron, y él ya sabía, él tuvo, tenía posibilidades todavía de asilarse. Es más, Marta después se asiló en la embajada de Cuba. Con Ernesto. Así que te queda eso, ¿viste? Es ambiguo. ¿Por qué, viste? ¿Por qué? Él eligió igual quedarse. Sí, es duro eso. Porque como hijo hubiera preferido, ¿viste? Agarrarlo de los pelos, este, de un brazo y, y llevarlo como sea, a la embajada. Eso es lo que me queda, rebotando, ¿viste? Y no hay caso. Claro que está compensado porque, bueno, aparecen escuelas, aparecen películas, o sea, sigue, sigue generando obra de teatro, de títeres. Sí, 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 sigue estando presente. O sea, eso es lo que te mueve, ¿viste? Y no haces foco ya en eso. Pero internamente, cuando vienen estas fechas, y bueno, es una lucha ambigua, ambigua. Ya te digo, lo que te mueve es todo, todo lo que genera en diferentes ámbitos. Me encanta eso, es buenísimo. Gracias, Ale. No, de nada, gracias a ustedes. Una, una, una divinura que nos hayas permitido escucharte cosas tan, tan íntimas, tan, tan emotivas, tan... Bueno, te agradezco a vos porque yo lo primero que te dije fue, no sé lo que le puede interesar a la gente de lo que yo digo. ¿Cómo no? Sí, claro. Conocerte a través de... Realmente con humildad. No, no, muy agradecida porque nos abriste tu corazón. Así que, bueno, en principio agradecerte enormemente esta oportunidad de charlar con vos que la tenemos habitualmente en un café, en un bar, pero bueno, acá compartiéndolo con otras personas. Hola al escritorio. Y bueno, agradecerle a Juan Jacar que es el productor de Comisiones de un Escritor, de Manuel Santos y Urrieta que es el director del espectáculo que hicieron muchísimo para que esto sea posible. a Pablo De Caro que nos está filmando, a Daniel Alvarenga que está ahí atentamente viendo que todo funcione, a Juan O Villafán y al Centro Cultural de la Cooperación por brindarnos este espacio para poder con esto también seguir haciendo extensiva la obra de tu padre que me consta el gran esfuerzo que siempre haces para que él siga vivo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.